Hola, muy buenas a todos amigos y amigas, que tal, soy Juan Smith y en el vídeo de hoy os voy a hablar de algo sobre lo que no es habitual en mi canal algo de lo que normalmente no hablaría como bien sabéis, en Red Dead Redemption o como en cualquier otro videojuego o en cualquier otra cosa, películas, series hay un montón de huevos de pascua, referencias externas o cualquier otra cosa como queréis llamarlo como bien estáis viendo, me encuentro ahora mismo a la afuera de Blackwater y me voy a dirigir hacia su cementerio no sé si alguna vez os habéis parado a leer los epitafios que hay en las lápidas escritas yo os invito a que os paráis un minuto y que lo leáis, que veáis lo que hay más bien por curiosidad ¿por qué estoy haciendo esto? bueno, pues es que hace unos días me dejaron un comentario en el vídeo indirecto que hice el domingo pasado y dice lo siguiente, es de Noel Gómez oye Juan Smith, saludos crack oye, una duda, no estoy muy informado acerca de eso pero me acabo de dar cuenta que en Red Dead Redemption, en Blackwater está una lápida en el cementerio con un grabado bastante raro que dice consagrado a la memoria de Harrison Cherry que murió el 7 de diciembre de 1968 pero si no me equivoco el juego transcurre en 1911 bastante raro interesante que checara esto y pues algún vedito de eso, jaja y bueno, pues aquí está el vídeo que yo me he venido aquí a Blackwater y he estado mirando todas las lápidas hasta que he encontrado lo que era las lápidas, bueno, hay algunas que no tienen nada como estáis viendo están en blanco, bueno, pues están ahí, no sé por qué pero están ahí en blanco y la lápida en cuestión es esta voy a enseñarosla aquí con el carcano y exactamente esta es consagrado a la memoria de Harrison Cherry que murió el 7 de diciembre de 1968 a la edad de 24 y bueno, y ahí tenéis y el 8 fuera de la lápida que seguramente, bueno, si nos acercamos el 8 está bien el 8 está perfectamente cuadrado en la lápida pero bueno, se ve cuando nos acercas pues no, pues se ve mal entonces, ¿qué clase de referencia puede haber aquí? ¿qué esconde este? ¿qué misterio puede haber en esta lápida? puede ser un error tipográfico en el que se equivocaron a la hora de ponerlo y querían poner 1868 yo he estado buscando en internet y esto es lo que he encontrado bueno, pues yo me he metido en Google ¿vale? y he buscado el nombre Harrison Cherry y cuando buscas en Google bueno, salen aquí una serie de cosas salen aquí lo más parecido así quizás hay alguien que ya haya hecho un vídeo la verdad es que no yo no me he puesto ni a verlo no lo voy a ver tampoco porque no quiero tampoco contaminarme con lo que pueda decir y aparte de eso que he comentado pues también he visto aquí que hay una serie de similitudes con estas guitarras que parecen que son todas iguales y la que más me ha llamado la atención ha sido esta que pone George Harrison Lucy y bueno, como yo no tengo ni idea de los Beatles lo que he hecho ha sido que le he preguntado a un amigo por WhatsApp sobre este tema y entonces esto es lo que me ha contestado bueno, entre otras cosas pues me dice pues sí, se ve que Eric Clapton le regaló una guitarra con los Cherry o cereza fuerte y la llamó Lucy ¿cómo va la vida? bueno, cosas que no nos interesan ahora mismo y que yo le conteste más adelante en fin esto tampoco resuelve mucho el tema de este misterio porque ¿de qué se trata esa lápida con ese año de 1968? yo estoy buscando ahí en Google esa fecha y tampoco hay nada relevante justo ese día o sea que bueno yo dejo aquí pues abierta un poco esta pregunta ¿qué pasa con esa fecha? ¿o qué sucede con ese nombre? si alguien sabe algo por favor que me lo deje en un comentario porque la verdad es que es algo muy extraño y si consultamos como estáis viendo aquí todas las lápidas parece ser que todas están bien porque también hay otra cuestión ¿pudo ser eso un error a la hora de poner la fecha en la lápida? yo no lo creo pero bueno ahí lo dejo yo quiero que me digáis en un comentario si vosotros sabéis algo de esa fecha o si sabéis algo que a mí se me escapa o que se le escapa a la gente si es simplemente un error o está puesto ahí a conciencia ese nombre con esos metadatos ya hemos visto que Google hace ahí una mezcla y te saca pues la guitarra esta color cherry que Clapton le parece ser que le regaló a George Harrison de los Beatles no lo sé el caso es que ya digo ahí dejo yo la pregunta en el aire y nuevamente si queréis decirme en un comentario vuestra opinión o si realmente sabéis algo tenéis algún tipo de información que me podáis decir qué significa eso pues oye siempre será bien recibido antes de irme quiero enseñaros este dibujo que he visto en internet y me gustaría uno de mis seguidores aquí en YouTube espero que os guste este dibujo y si tenéis algún dibujo más pues por favor mandármelo que están muy chulos estos dibujos ahí me gustan demasiado en fin un saludo a todos y adiós